Con una decena de patrullas y cuatro motocicletas nuevas, se reforzará la vigilancia en la zona hotelera de Cancún para esta temporada vacacional de Navidad y Año Nuevo. Las unidades fueron puestas en circulación este viernes y, desde anoche, se encuentran patrullando la avenida Cuculcán de la zona turística de Cancún, que ya reporta la llegada de cientos de visitantes por el inicio de las vacaciones en el sistema educativo mexicano. 1. Sociedad Docentes Jubilados colapsan a Hidalgo con bloqueos en carreteras en entrevista con medios de comunicación. La presidenta municipal, Mara Lezama Espinoza, precisó que la entrega de las diez patrullas y cuatro motocicletas a elementos de la Policía Turística de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, SMSPYT, permitirán eficientar el protocolo de actuación, que permite reducir los tiempos de respuesta a emergencias. 2. Añadió que las unidades forman parte del nuevo parque vehicular del municipio de Benito Juárez, donde se suman 76 más para continuar el combate contra los delitos de alto impacto y en recuperar la tranquilidad de los quintanarroenses y los turistas que visitan la entidad. Por su parte, en un comunicado, el gobierno estatal destacó que se avanza en materia de seguridad a través del programa Quintana Roo Seguro y en Paz, que ya inició con la instalación de 1.800 cámaras de videovigilancia en Cancún e incluirá más infraestructura, donde se invierten 2.900 millones de pesos. 2. Sociedad Ola de despidos masivos en el SAT y llega a Puebla Política a ser alcalde es un alto riesgo en Morelos, Isabel León.